...pueden verlo en el alcalde de Cádiz, en la alcaldesa de Madrid, en la alcaldesa de Barcelona, en el alcalde de Santiago de Compostela, en el alcalde de La Coruña. Mire, por ponerle un ejemplo, hablaron ustedes de que abrirían los comedores escolares en campaña. En verano vamos a abrir los comedores escolares. ¿Sabe usted lo que le duró esa propuesta al alcalde de Santiago de Compostela? 48 horas. Mire, tomó posesión un sábado, 15 de junio. El lunes, 17 de junio, su concejal de educación dio una rueda de prensa y dijo no vamos a abrir los comedores escolares porque se estigmatiza a los niños. Hombre, pero mire, es que eso ya lo dijo el Partido Popular y por eso fuimos criticados y sometidos a muchas horas de tertulias televisivas, que tanto les gustan a ustedes, de informaciones y demás, en las que se criticaba al Partido Popular. Pero como lo hacen ustedes, está bien hecho. Y en Madrid, la señora Carmela también decía que había veintitantos mil niños en un riesgo de pobreza, ¿no? Y que se abrieron los comedores escolares. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular abrió 5.500 plazas para comedores escolares y solo se cubrieron 600, señor Espinar. Por tanto, por tanto, no jueguen ustedes, no jueguen ustedes con la pobreza, ni utilicen, ni instrumentalicen, ni la infancia, ni la pobreza de los niños y de las personas más desfavorecidas. Mire, cuestiones tan importantes que abanderaron en campaña, como la transparencia, la atención a los más desfavorecidos, o acabar con el nepotismo, se ha convertido en incumplimientos. Porque, mire, ustedes son la versión más moderna de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y encima les dicen que sonrían. Que sonrían porque les subieron los impuestos, nada más entrar en las alcaldías. Porque el IBI, señoría, afecta a las personas más ricas, pero también a las más pobres. Que sonrían porque la municipalización de los servicios, esos que se llevan las empresas, que son nichos de corrupción, eran una broma. Porque ahora que ustedes entraron en las alcaldías y en los ayuntamientos del cambio, ahora no vamos a municipalizar nada porque...